Hoy se celebra el Día Mundial sin coches. Es una de las jornadas que forman parte de toda esta Semana de la Movilidad, que hemos celebrado hasta el punto de terminar esta semana, por cierto. Y en la capital tinerfeña, sigue Lorena de Cobos, concretamente, está en el parking del Intercambiador, donde se suman a esta celebración con una oferta muy interesante. Buenos días, Lorena. ¿Cuál es esa oferta? Cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Bueno, pues la oferta es que tenemos parking gratis durante todo el día de hoy en el Intercambiador de la capital tinerfeña, porque estamos celebrando el Día sin coche. Tú dirás, ¿tú qué haces sentada en este vehículo? Bueno, pues el Día sin coche se trata básicamente, pues un poco, de intentar fomentar el transporte público, de ser un poquito más ecológico, pero, pero, esta oferta es muy interesante también. Aquí tenemos el coche eléctrico, ¿vale? Todos son ventajas, porque piensa y saca la calculadora, solamente por un euro veinte podemos recorrer aproximadamente veinte kilómetros, veinte kilómetros, doscientos kilómetros, un euro veinte de recarga eléctrica. Se comienza a fomentar este tipo de vehículos en el archipiélago, tenemos también bicicletas eléctricas, tenemos motos, pero, pero, la persona que más nos puede hablar de todo este tema es Manuel Ortega, vamos a ver si, vamos a evitar un accidente, Manuel Ortega, que es el director insular de movilidad. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Bueno, Manuel, celebramos la Semana Europea de la Movilidad, concretamente hoy, el Día Sin Coche. ¿Cómo se porta la ciudad de Santa Cruz de Tenerife? Pues se está portando muy bien, porque tenemos el parking del intercambiador ya casi lleno. Nuestra idea para hacer un día distinto sin coche ha sido que, en lugar de cortar las calles, vamos a abrir las puertas del intercambiador y va a ser completamente gratuito. Las 1.418 plazas, que son muchas, van a estar y están totalmente a disposición de todos los ciudadanos de la isla de Tenerife que quieran entrar a la ciudad, hacer sus gestiones, hacer sus compras, a ir a trabajar. Sin coche. Sin coche. Creemos que, en lugar de obligar a la gente, lo más interesante es convencerlos con razones. Además, darle alternativas, como tú dices, el parking totalmente gratis. También estábamos haciendo mención hace un momentito de este tipo de vehículos totalmente novedosos, que todos son ventajas, cero emisiones, además los impuestos son bastante más baratos, son también muy seguros. ¿Cómo va Canarias con respecto a esta materia? Pues la verdad es que va floja, va floja porque comprar un coche de estos todavía sigue siendo un esfuerzo importante. Por eso debemos ser las administraciones las que tomemos el ejemplo. Por esta exposición han pasado muchísimos concejales viendo las motos eléctricas y los coches. Por cierto, todo ventajas porque ya dentro de muy poquito en nuestra isla, el hecho de pagar con un bonobús en la guagua va a ser mucho más fácil. Pues sí, efectivamente. El proyecto Moviten lo que busca es que, de manera automática, utilices el mismo bono, que además es un bono personal y transferible con tu cara, tanto en la guagua, como en el taxi, como en el tranvía. Y que no hace falta ticarlo, sino que simplemente con una banda magnética la pasamos por el ticador y ya está el viaje convalidado. Marta, que hoy es el día sin coche, que recomendamos a todo el mundo desde el Buenos Días Canarias, que deje su vehículo en el garaje y que utilice el transporte público, que todos son ventajas. Aunque sea un día, Lorena, aunque sea un día, vamos a intentarlo. Yo lo voy a intentar por lo pronto, no voy a coger el coche. Muy bien. Gracias, Lorena. Buenos días. A ti. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video.